Por difamaciones en contra de la dirigencia estatal y militantes, Jorge Nordhausen González podría ser expulsado del Partido Acción Nacional. Esto lo dieron a conocer los diputados locales electos plurinominales encabezados por Rosario de Fátima Gamboa Castillo, Silverio Cruz Quevedo, Carlos Sosa Pacheco y María Asunción Caballero May. Los resultados electorales han propiciado que personajes sin autoridad moral para censurar a ningún partido como el señor Jorge Nordhausen González quiera demeritar el trabajo de Acción Nacional y esté interesado en ver al partido derrotado, apostando con difamaciones y calumnias de estabilizar los triunfos de Acción Nacional. Hoy exigimos que ante la opinión pública se retracte y ofrezca una disculpa pública ante el partido y la dirigencia, ya que somos todos integrantes de ella. Y por supuesto a nosotros como apretados porque nunca tendrá prueba de lo dicho. Sí es grave, por supuesto. Yo creo que sí ameritaría ir a las autoridades correspondientes porque no se vale que nada más el artículo personal ande difamando a personas. Creo que los niños en un estado de derecho y esto hay que hacer lo propio. Si el señor no está contento con la dirigencia, hay un mecanismo. Ya en año, aproximadamente en medio se renovará la dirigencia y él, pues con los votos. Ahí está la clave. Si quiere una renovación de la dirigencia a la mala, creo que no va a lograr nada. Si lo amerita, a simple vista pareciera que sí, pero bueno, fue fundamentado y por supuesto yo creo que hoy por hoy en partido de Acción Nacional, para que se concreticen los esfuerzos que se realizaron requiere de firmeza en cuanto a la aplicación de estatutos y de movimientos.